Hola curiosos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy presentamos 20 curiosidades sobre las focas. Las focas son mamíferos acuáticos que pertenecen a la familia de los fósidos. Hay alrededor de 33 especies diferentes de focas en todo el mundo. Las focas pueden sumergirse a profundidades de hasta 1000 pies, es decir 305 metros, y permanecer bajo el agua durante más de una hora. Las focas tienen una capa gruesa de grasa bajo la piel que les ayuda a mantenerse calientes en el agua fría. Las focas son excelentes nadadoras y pueden nadar a velocidades de hasta 20 millas por hora, es decir 32 kilómetros por hora. Las focas pueden cerrar sus fosas nasales cuando están en el agua para evitar que el agua entre en sus pulmones. Las focas tienen patas delanteras que están adaptadas para nadar, mientras que sus patas traseras están adaptadas para caminar en tierra. Las focas pueden ser entrenadas para realizar trucos en los parques acuáticos. Las focas son animales sociales y suelen vivir en grandes grupos llamados colonias. Las focas tienen una buena memoria y pueden reconocer a otros miembros de su colonia, incluso después de haber estado separados por largos periodos de tiempo. Las focas pueden comunicarse con vocalizaciones como gruñidos, rugidos y ladridos. Las focas son depredadores y se alimentan principalmente de peces, calamares y crustáceos. Las focas pueden dormir en el agua y flotar en la superficie sin hundirse. Las focas pueden vivir hasta 30 años en la naturaleza. Las focas macho pueden pesar hasta 3.000 libras, 1.361 kilogramos aproximadamente, mientras que las focas hembra pueden pesar hasta unas 1.100 libras, es decir, 499 kilogramos. Las focas tienen un pelaje grueso que les protege de los golpes y rasguños. Las focas pueden sufrir enfermedades respiratorias como la gripe y pueden ser vacunadas para prevenirlas. Las focas pueden sufrir de hipotermia si pasan mucho tiempo en el agua fría. Las focas pueden ser cazadas por los humanos por su carne, piel y aceite. Las focas son animales muy inteligentes y pueden ser entrenadas para realizar tareas y ayudar a los humanos en la investigación y rescate en el agua.